El máximo exponente en mezclas FIDICUEL ¿Por qué ahora reclamas? ¿Por qué ahora te indignas? Si sabes bien lo que di por ti Es tu culpa este dolor, es tu culpa el desamor Lejos ya estoy de tu corazón No me reproches del fracaso de este amor No me reclames, sabes cuánto yo te amé No me reproches, es tu culpa este dolor Si tú te lamentes, nuestro amor ya se acabó ¿Me reproches? ¿Por qué? ¿Acaso no te das cuenta que por tu culpa Estoy demasiado por este amor? No, ya no ¿Por qué ahora reclamas? ¿Por qué ahora te indignas? Si sabes bien lo que di por ti Es tu culpa este dolor, es tu culpa el desamor Lejos ya estoy de tu corazón No me reproches del fracaso de este amor No me reclames, sabes cuánto yo te amé No me reproches, es tu culpa este dolor No te lamentes, nuestro amor ya se acabó No me reclames, sabes cuánto yo te amé No me reproches del fracaso de este amor No me reclames, sabes cuánto yo te amé No me reclames, sabes cuánto yo te amé No me reproches, es tu culpa este dolor No te lamentes, nuestro amor ya se acabó Hey, no me equivoques, sólo la diferencia que marca tu corazón ¿Qué estarás pensando hacer con mi amor? ¿Qué tanto te quiso? Tú lo has despreciado Como tú fingiste, sólo aparentaste Tú me has hecho creer, pura falta de alma Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón ¿Qué tanto te quiso? Tú le debes mil suspiros a mí A mi corazón, que tanto te quiso Si supieras, cuantas noches he llorado por ti Jesús, me damos por tu amor ¿Qué estarás pensando hacer con mi amor? ¿Qué tanto te quiso? Tú lo has despreciado Como tú fingiste, sólo aparentaste Tú me has hecho creer, puras falta de alma Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón Que tanto te quiso, tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón Que tanto te quiso, tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón Y por siempre en tu corazón, sientes la cumbia Agrupación, claridad Clever Fidel Tres clases, Detroit No vengo a decirte No puedo con esta duda Perdona, soy sincera No quiero jugar contigo Es cuestión de dos palabras Si me quieres o no Es cuestión de ser sinceros Si me amas o no ¡Juña! Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Y tú Decide de una vez Tan solo dos palabras ¿Me amas? Si o no Leita, leita Vengo a decirte No puedo con esta duda Perdona, soy sincera No quiero jugar contigo Es cuestión de dos palabras Si me quieres o no Es cuestión de ser sinceros Si me amas o no me amas Solo pido tu franqueza Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no me amas 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 Únicos, la verdadera cumbia es Agrupación, plenita, clibertad Me he convertido, producto de tu maldad En aquella que no cree, nada, nada y nadie a mí me convencerá Corazón de piedra tengo que no siente nada Por eso y por mucho más me voy de aquí Sabor, sabor Corazón de piedra tengo que no siente nada Por culpa de tu maldad Estoy muy convencida que ya no me interesas Aún así me quiero ir y no volver Ya no creo, nada, ni nadie Corazón de piedra me has convertido Ya me he convertido, producto de tu maldad En aquella que no cree, nada, nada y nadie a mí me convencerá Corazón de piedra tengo que no siente nada Por eso y por mucho más me voy de aquí Activo récord Y no hay más Corazón de piedra tengo que no siente nada Por culpa de tu maldad Estoy muy convencida que ya no me interesas Ahora sí me quiero ir y no volver Corazón de piedra 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 Baila esta cumbia Comerla Climax y ver Nuestro es más Vite yo Gracias por ver el video